la madre del verdaderísimo dios por quien se vive se apareció en el cerro del tepeyac en méxico al vidente san juan diego en 1531 como prueba de su visita la virgen milagrosamente hizo que en aquel lugar aparecieran preciosas rosas de castilla y que su imagen se quedara permanentemente plasmada en la tilma de su siervo durante cuatro días la virgen se mantuvo en comunicación con juan diego hablándole en su propia lengua el náhuatl el papa pio décimo proclamó a nuestra señora de guadalupe patrona de américa latina pio 11 la nombró patrona de todas las américas pio 12 la llamó emperatriz de todas las américas juan 23 la proclamó misionera celeste del nuevo mundo y madre de las américas y juan pablo segundo la proclamó reina y emperatriz de américa en total 25 papas han honrado en alguna forma a nuestra señora de guadalupe juan pablo segundo visitó su basílica en cuatro oportunidades en su primer viaje al extranjero como papa en 1979 y nuevamente en 1990 1999 y 2002 la fiesta de nuestra señora de guadalupe se celebra el 12 de diciembre de cada año una semana